Tener un segundo nombre generalmente sirve para rellenar papeles oficiales o también es ese que sólo usa tu mamá para advertirte que estás en problemas. ¿De dónde viene la tradición de usar dos nombres o más? Resulta que en la época de los romanos tener muchos nombres era símbolo de respeto ya que los romanos acostumbraban a tener tres o más nombres como Marco Tulio Cicerón o Gallo Julio César. Durante la edad media las sociedades europeas tenían tanta devoción que no sabían si ponerle a sus hijos un nombre familiar o el nombre de algún santo por lo que empezaron la tradición de usar ambos. Esta tradición fue creciendo y la aristocracia se encargó de imponer esta moda por lo que se adoptó la creencia de que mientras más largo era tu nombre mejor posición social se tenía. Con los años esta forma de poner varios nombres a los hijos se extendió alrededor del mundo y aunque hoy existen personas con un solo nombre también hay quienes poseen varios para elegir.